Hola que tal gente del tuve, espero que se encuentren muy bien porque yo amigos míos estoy muy contento En esta ocasión les traigo un gameplay que les va a gustar bastante Pues en este gameplay vamos a jugar Puck Un juego que se ha puesto más o menos de moda digamos Y pues vamos a comenzar con la primer partida Bueno pues ya vamos a comenzar con la primer partida a ver que tal nos va A ver que tal La pegamos Este Ya he jugado este juego bastante, soy muy adicto tal vez Pero vamos a echarle ganas Vamos a ver que tal nos va en esta primera partida Yo creo que nos va a ir muy bien Eso creo yo Así que Vamos a darle con todo, creo que voy un poco lag Pero Eso no importa Así que ya comenzó en este juego, vamos a caer En Prison Vamos a ver que tal nos va en Yo creo que en mansión Vamos para allá Y me ha ido bastante bien En algunas partidas que yo he jugado Me ha ido bastante bien Yo creo que es un lugar Donde puedo recolectar bastantes cosas Para Darles una buena paliza A los demás Aquí la azotea A la excelente Muy bien Tenemos una escopeta Balas Un kit Vamos a darle Vamos a darle Un chalequito nivel 1 Casco nivel 1 Una pistola Aquí el casco wey Ok Vamos a darle A ver que tenemos por acá No hay nata Así que vamos a bajar Las granaditas son buenas Para Defenderse Mira Las miras son chingonas La neta Hace mucha falta Un vato Ok Pues eso no me lo esperé Es el primer vato Que me sale así De la nada Agarraremos esta armita Porque es una de las chingonas Y Hay que sacar esto de aquí Y esto también Así que vamos Vamos a darle con todo Así que ya Acabé de recolectar Lo más que pude Así que nos vamos a Pochinki Creo que si lo estoy pronunciando bien No sé Así que vamos por allá Vamos a ver Que tal nos va Vamos a pata Porque no encontré Ni un auto Bueno No hay ningún auto Aquí de acá Pero Eso me da la probabilidad De encontrar más gente Como yo Caminando O corriendo Hacia allá Así que vamos a ver Que tal nos va Vamos a ver Quien que suma Que balazo Que balazo señores Quien que suma Acabo de dar Ese culero A huevo A los dos Me los chingue Ellos de chingón No saben Así que cuando me vean Por ahí Caminando por el mapa No se me acerquen Porque yo les puedo Dar una buena Tunda de balazos Pero Chinga suma Chinga suma Hola velga Junda de balazos No se me acercan Vale Ale Quien, vieni, vieni, vieni Cuál, pendejo Se está apuntando Vamos a ver Si lo puedo matar Aparte, pendejo Que vayamos allá No Soy un pendejo oh pero que tenemos aquí, hola la, hola baby hola, como te llamas que va cayendo ese men, le lleva la delantera, le cayó otro culero esto sale con todos los armas, 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 corre, corre, corre y el casco, 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 el casco es bien nageado señores, esto no puede ser, vamos a perder así supe de idiota aquí vamos a ver, chilequito, chilequito, chilequito pecho tierra, pecho tierra nada, 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 fuga, fuga, fuga se pone ino bastante tenso eso, y llenando, llenando ok, chile, llenando, cura, cura, cura quhè, chile x2, mary no tengo más Ayupalas Se están matando No llevaba ayupalas No mames, no llevaba ayupalas Bueno señores, ya vamos a comenzar Esta tercera partida Muy bien dicen que la tercera es la vencida Así que vamos a ver si es cierto Vamos a darle con todo, vamos a aquella casa Necesitamos encontrar algo bueno Porque la neta estamos de la chingada Y aparte la zona segura Está bastante lejos Genial, un arma buena Genial, si, claro Cambiaremos esta Creo que es mejor Ok, ya tengo bastantes balas Se le quita nivel 2 Excelente, excelente Vamos a ver, un muerto aquí hubo Aquí hubo batalla seria Vamos a ver, no nos dejaron nada Sombrerito Vamos a ver, no, 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 no Ah, si, bueno, ese Está bien el que tenía Así que vamos Ahí está, ahí está, ahí está el pendejo, ahí está Oh, pendejo chingues hombre, me disparo, me disparo, me disparo no lo logro no lo logro vamos a recoger esto rapidito, rapidito vamos a ponernos a cubiertos hay un pinche francotirador y no lo puedo localizar no lo localice de hecho ahora si creo que nos va a cargar la chingada con la zona ya que vamos mas o menos nos esta cargando la chingada con esto no puede ser, ahi viene atrás no puedo creerlo no puedo creerlo neto y no tengo mas que puras vendas y un pinche botequín que creo que ya es hora de curarnos curate ok 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 una moto excelente un pinche la chingucera la chingd simulation la chingad la chingad No la ripamos O sea, nos la estamos ripando No puedo creer como íbamos a pasar ahí Sobre el puente y hay un chingo de vatos Ok, ok, un vato, un vato Un vato por acá cerca, un vato por acá cerca Yo no sé, yo no sé ¡Pendejo! No lo puedo creer Top 10 señores, llegamos al top 10 Genial Ok, nos vamos a despedir con una última partida Ya que Estuvo genial esa Vamos a ver qué tal los va Ok Ok, vamos rapidito Vamos a ver qué podemos encontrar En esa última partida Estas pistolas neta que no me gustan Pero ya que es la única Ah, pero que estoy viendo allá enfrente Creo que la suerte está de nuestro lado No sé cómo se le llame este lugar que estoy viendo allá enfrente Pero suele haber bastantes cosas y muy buenas Desde chaleco nivel 3 Hasta casco nivel 3 Y ¡Ojo, jo, jo, jo! Estamos Estoy viendo que hay Madrazos Así que vamos allá Para que no digan que soy un chillón Vamos así Vamos a arriesgarnos con todo Ok Sería lo que fuera por un casco nivel 2 Ok, acá arriba Ok, ok Viene gente Eh, no lo estoy viendo Ok, ok Oigo gente Oigo gente Pero no la estoy viendo No lo ubico No lo ubico ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Caraja Necesito Matar Lo que me cae es ese sonido Que cuando hay gente cerca Y necesitas Escuchar lo que hay a tu alrededor No te deja O sea Una persona que te puede estar acercando Lo más cerquita que ella pueda Pero nosotros No La podremos Oír O no lo podremos Localizar Oh, no, no No lo encuentro ¿Dónde carajos está? Oh, oh, oh Aquí mataron a alguien Ok, vamos Vamos a ver Que tal Que trae Este buen hombre Nada bueno Por lo que veo Ok, yo oigo disparos Allá atrás Pero Esa no es mi estrategia Mi estrategia Es llegar ahí Con aquel buggy Que está allá Como no nos están disparando A nosotros Creo que Oh Pero que Que carajos Dile Ok, es nuestro ¿Qué hagas? Ok, agarra lo que se pueda Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y vayamos al buggy Vayamos al buggy, señor Si logramos llegar al buggy Creo que lograremos llegar allá Que allá es donde se está cerrando la zona Bueno, de hecho ya se cerró Pero necesitamos llegar rápido Porque si no Nos van a matar en cualquier momento En cualquier instante Y no queremos eso Llevamos una kill Y creo que Estamos igual que ese rato Pero con mejores provisiones ¡Suscríbete! No lo puedo creer Que tonto soy Ya alguien había agarrado Las provisiones Que estaban ahí No lo puedo creer Señores Nos han matado Vaya que si Nos han dado en la madre Pero bueno señores Si les ha gustado este video Espero les puedan dar un like Si quieren más bien Les de esta forma Bueno, no de esta forma Pero man chingones Donde yo pueda ganar En serio Porque la neta Me fue bastante mal Y les regalan un like Y compártelo Con todos tus amigos Mi nombre es Alejandro Ruiz Vázquez Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!